En mayo de 2013 se inició operaciones en la nueva garita de Huixla, Chiapas, conocida como Cerro Gordo, ubicada en el tramo de la carretera costera Tapachula-Riaga, un punto de revisión que depende de la aduana de Ciudad Hidalgo y a la fecha ha generado ingresos económicos, pero sobre todo el ordenamiento de ingreso legal de mercancía a Chiapas. Desde mayo de 2013 y hasta finales de junio de 2014 se han recaudado más de 1.8 millones de pesos por derechos aduaneros y otros impuestos a la importación que son cobrados por bienes que ingresan al país, reveló la unidad de enlace del Servicio de Administración Tributaria a través de una solicitud de información con folio 41.414 emitida por el equipo de cuarto poder. De acuerdo con el informe presentado por el SAT, la recaudación del impuesto al valor agregado por medio de la garita de Huixla es la que se coloca como una proporción importante de ingresos federales para financiar el gasto público. Para TVO Noticias al momento de cuarto poder. La Secretaría de Educación Pública pospuso por una semana la entrega de resultados del concurso de plazas para la educación básica. Se informó que a efecto de hacer efectiva la presentación integral de los resultados del concurso de oposición para el ingreso a la educación básica y con el propósito de respetar los derechos de los aspirantes a incorporarse al servicio público educativo en todo el país, los resultados de las evaluaciones nacionales programadas para el día de hoy serán publicados conjuntamente con los correspondientes a los exámenes complementarios previstos para el próximo 3 de agosto. Sin mencionar los motivos, la CEP dijo que el cambio de fecha se realiza por acuerdo del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y la Secretaría de Educación Pública. Esta es la primera vez que la CEP incumple la difusión de resultados de maestros. También era la primera ocasión en la que se aplica el examen a partir de lo que plantea la reforma educativa. La responsabilidad de la difusión de los resultados está a cargo de la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente. La Secretaría dijo que difundirá en la página donde tendrían que darse a conocer los resultados y la razón por la que su entrega se transfiere para el próximo domingo a fin de que los más de 128.475 maestros conozcan el comunicado de la dependencia. Tuxtla Gutiérrez es considerada como una de las primeras ciudades del país con mayor número de automóviles, siendo oportuno implementar campañas y programas que promuevan el uso de medios alternativos de transporte, consideró Miguel Zárate Izquierdo encargado de la Comisión de Medio Ambiente en el Cabildo de Tuxtla Gutiérrez. De acuerdo a cifras oficiales, son alrededor de 6.000 vehículos los que circulan en esta capital, nacional, desencadenando una serie de afectaciones al medio ambiente y a las familias tuxtlecas, con la contaminación diversa que despiden las unidades motorizadas. Zárate Izquierdo subrayó que una opción adecuada para ciudades como Tuxtla Gutiérrez es el uso de bicicletas como medio de transporte, pues genera los beneficios ambientales y también en el estado de salud de quienes las usan. Por lo anterior, se pronunció a favor de la promoción de programas que fortalezcan el uso de bicicletas como medio de transporte, por lo menos para recorrer cortas o medianas distancias, además de que en el caso del centro de la capital, también se considere como una prioridad. Para TVO Noticias, el momento de Cuarto Poder, Rolando Domínguez. El gobernador Manuel Velasco Cuello entregó insumos a más de 5.000 productores del municipio de Mezcalapa con una inversión superior a los 5 millones de pesos, con el objetivo de mejorar sus cosechas e incrementar su ingreso familiar. Invertir en el campo es impulsar su progreso, modernización y transformación, hecho que garantizará la seguridad alimentaria de las nuevas generaciones de mujeres y hombres chiapanecos. Acompañado de Fernando Ugarte González, presidente municipal de Mezcalapa, el gobernador sostuvo que la generación de una agricultura de autoconsumo aporta las grandes metas de la Cruzada Nacional contra el Hambre, iniciativa nacional que tiene como objetivo combatir el hambre y erradicar a la pobreza mediante proyectos productivos familiares. Si desea conocer más información puede visitar www.cuartopoder.mx o adquirir la versión impresa que está disponible desde muy temprana hora y por tan solo 7 pesos. Que tenga un excelente lunes. ¡Gracias! 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 Gracias.